¿Qué es el espacio interior para el pasajero y el ocupante? 1.8 centímetros cúbicos. Estamos ahorrando combustible con el nuevo Nissan Q. Disponibilidad en color gris, blanco, negro, azul. Una amplia gama de colores en este vehículo. Observe la ventana frontal, las laterales. Son panorámicas. Para una mayor seguridad, para una mayor... Usted va a notar un vehículo distinto en el nuevo Nissan Q. 2.8 centímetros cúbicos. 3.8 centímetros cúbicos. 4.8 centímetros cúbicos. 4.8 centímetros cúbicos. Control digital del aire acondicionado en el tablero del vehículo. 4.8 centímetros cúbicos. 5.8 centímetros cúbicos. 5.8 centímetros cúbicos. 5.8 centímetros cúbicos. 5.8 centímetros cúbicos. 6.9 centímetros cúbicos. 7.9 centímetros cúbicos. 7.9 centímetros cúbicos. 8.9 centímetros cúbicos. 9.9 centímetros cúbicos. 9.9 centímetros cúbicos. 9.9 centímetros cúbicos. 10.9 centímetros cúbicos. 10.9 centímetros cúbicos. 10.9 centímetros cúbicos. 11.9 centímetros cúbicos. 11.9 centímetros cúbicos. de Nissan Q bien hermoso el vehículo por dentro, bien amplio por dentro como lo llamo yo el pequeño gigante, pequeño en tamaño gigante en espacio interior bolsas de aire tipo cortina laterales bolsas de aire frontales 7 speakers en el radio del vehículo disponible en Power Windows, Power Mirror